A pesar de nuestras diferencias sociales que existen en el mundo, problemas raciales, religiosos, de sexo, y todo tipo de prejuicios banales, lo cierto, es que intercambiamos información los unos con otros, a lo largo del tiempo. Y cada uno de nosotros, vivimos un momento único. Un evento en el espacio-tiempo, en el continuo de la eternidad.